Hola, soy María Dalmazo, interpreto a Patricia Gavitana en Los Secretos de Lucía. Estamos en la cárcel de mujeres, de verdad, verdad, verdad. Ha sido bastante complejo grabar aquí, pero ha sido maravilloso. La energía que converge acá es fuerte, pero es una energía súper bonita. Las chicas están de verdad súper abiertas a todo lo que está pasando acá. Estoy aquí, Patricia está aquí porque a Patricia, como ya saben, la inculpan del asesinato de Rubén. Obviamente a Patricia es inocente y que hombre, le ha tocado pasar duro. Las guardianas de la cárcel están, digamos, en su contra, entonces la han golpeado, le habían pasado cosas muy fuertes. Pero los quiero invitar a que se la vean porque es muy realista. Sé que les va a gustar mucho, es fuerte ver un poco la realidad de las cosas, pero creo que ahí está el picantico que le hace falta a la televisión, el realismo que nos da esto. Bueno, acuérdense de seguirnos por nuestras redes sociales. ¡Los quiero! ¡Gracias!